La Eucaristía es la fuente y culmen de toda vida cristiana. Es signo de unidad, vínculo de caridad y banquete pascual en el que se recibe a Cristo. El alma se llena de gracia y se nos da la prenda de la vida eterna. A partir de este momento, escucharás la celebración de la Santa Eucaristía desde la Casa de Oración Virgen María de Jerusalén. Y a todo el que veía su noticia le anunciaba. Y cuando anochecía él regresaba sudoroso, junto con sus amigos la noticia comentaba. Nos disponemos a celebrar la Santa Misa. En esta víspera de la fiesta del Santo Cristo de la Grita, hoy con este homenaje tan hermoso que los artistas cristianos católicos harán con este concierto que después de la Eucaristía todos vamos a disfrutar y a convertir en oración al Santo Cristo de la Grita. Nos ponemos en el corazón del Santo Cristo de la Grita, que este año en vez de nosotros ir hacia él, él viene hasta cada uno de nosotros. En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, que la paz y la salud de Dios esté con ustedes. Pedimos perdón de nuestros propios pecados. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María Siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Señor, ten piedad, Señor, ten piedad, Señor, ten piedad. Señor, ten piedad, Señor, ten piedad. Señor, ten piedad, Señor, ten piedad. Oremos. Señor, tú que eres nuestro Creador y quien amorosamente dispone toda nuestra vida, renuévanos conforme a la imagen de tu Hijo y ayúdanos a conservar siempre tu gracia por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Escuchemos atentos la palabra de Dios. Yo te amo con amor eterno. Escuchemos atentos la palabra de Dios. Lectura del libro del profeta Jeremías. En aquel tiempo, dice el Señor, yo seré el Dios de todas las tribus de Israel y ellos serán mi pueblo. El pueblo de Israel que se libró de la espada y halló misericordia en el desierto y camina hacia el descanso. El Señor se le apareció de lejos. Esto dice el Señor. Yo te amo con amor eterno. Por eso siempre me apiado de ti. Volveré, pues, a construirte y serás reconstruida, capital de Israel. Volverás a tocar tus panderos y saldrás a bailar entre músicos y coros. Volverás a plantar viñas en los montes de Samaria y los que las planten las disfrutarán. En la montaña de Efraín gritarán los sentinelas. Ya es de día. Levántense y vayamos a Sion, hacia el Señor nuestro Dios. Esto dice el Señor. Griten de alegría por Jacob. Regocíjense por el mejor de los pueblos. Proclamen, alaben y digan. El Señor ha salvado a su pueblo. Al grupo de los sobrevivientes de Israel. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. El Señor será nuestro pastor. El Señor será nuestro pastor. Escuchen, pueblos, la palabra del Señor. Y anúncienla aún en las islas más remotas. El que dispersó a Israel lo reunirá. Y lo cuidará como el pastor a su rebaño. El Señor será nuestro pastor. Porque el Señor redimió a Jacob. Y lo rescató de las manos del poderoso. Ellos vendrán para aclamarlo al monte Sion. Y vendrán a gozar de los bienes del Señor. El Señor será nuestro pastor. Entonces se alegrarán las jóvenes. Danzando se sentirán felices jóvenes y viejos. Porque yo convertiré tu tristeza en alegría. Los llenaré de gozo y aliviaré sus penas. El Señor será nuestro pastor. ósego, Señor. La longa del Señor. Ale, la langa del Señor. Ale, la pena. Amén, el Señor, está la gloriais. Ale sería nuestro pastor. Ale, la pena. 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 Tu palabra creó la tierra, el mar, el cielo y la hierba, tu palabra creó el amor y lo dice a cada corazón, aleluya, aleluya, aleluya. En aquel tiempo Jesús se retiró a la comarca de Tiro y Sidón, entonces una mujer cananea le salió al encuentro y se puso a gritar, Señor, hijo de David, ten compasión de mí, mi hija está terriblemente atormentada por un demonio. Jesús no le contestó una sola palabra, pero los discípulos se le acercaron y le rogaban, atiéndela porque viene gritando detrás de nosotros. Él les contestó, yo no he sido enviado sino a las ovejas descarriadas de la casa de Israel. Ella se acercó entonces a Jesús y postrada ante él le dijo, Señor, ayúdame. Él le respondió, no está bien quitarles el pan a los hijos para echárselo a los perritos. Pero ella replicó, es cierto, Señor, pero también los perritos se comen las migajas que caen de la mesa de sus amos. Entonces Jesús le respondió, mujer, qué grande es tu fe, que se cumpla lo que deseas. Y en aquel mismo instante quedó curada su hija. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. Por el Santo Evangelio se han perdonado nuestros pecados. Amén. Primeramente quiero agradecer en nombre de todos los párrocos de esta diócesis de San Cristóbal las muestras de cariño de todos ustedes hoy a través de mensajes de texto, a través de llamadas, a través de sus oraciones y también tantos mensajes que enviaron a Radio Natividad para felicitar a los párrocos por el Día del Párroco en memoria de San Juan María Vianey, el modelo de los párrocos. Por eso era la fiesta del Día del Párroco y ustedes pues se dedicaron a felicitar también las palabras hermosas que decía el Señor Obispo por la misa televisada y transmitida también por Radio Natividad. Pues es un gesto bonito porque hay que querer a los párrocos. Hombres que se entregan por las comunidades para significar y para representar y para ser presente a Cristo Buen Pastor. También saludar a toda esa gente de la grita que en esta fecha su corazón se une al corazón de el Cristo sereno que nos muestra esperanza, que nos consuela y que va marcando nuestro sendero y nuestro camino y nos alienta de amor. ¡Qué hermosa la palabra de hoy! En torno ya cerca a la fiesta de la transfiguración. El Señor nos ama con amor eterno. ¿Y qué significa un amor eterno? Un amor que no se acaba, un amor que no tiene límites, un amor que es infinito. Y entonces el Señor al decirle esto al pueblo de Israel que halló misericordia en el desierto hace unas promesas extraordinarias, unas promesas donde nos indica que Él siempre va a estar con su pueblo, que Él siempre va a salvar a su pueblo, que Él va a ser el Pastor de su pueblo. El Señor será nuestro Pastor. De aquí entonces el Evangelio de hoy que es esa experiencia donde aquella mujer cananea se acerca al Señor. Recuerden ustedes, tengan presente que los israelitas, los judíos, pues a los samaritanos y a los cananeos y a otros pueblos los tenían por paganos. Los despreciaban, los discriminaban. Como mucha gente cuando hoy ve a una persona o a un grupo de personas que tienen ideas diferentes, los apartan. Y entonces los cananeos y los samaritanos eran muy despreciados. Pero resulta que Jesucristo va a tener experiencias con esta gente más positivas en la fe que con los mismos judíos. Los judíos lo rechazan, los judíos no creen en Él, los judíos ni siquiera lo reconocen como Mesías. Y en cambio los samaritanos, los cananeos, todos aquellos son los que experimentan en Jesús todos esos milagros. Y son los que se atreven a gritar, no entre las muelas, sino a gritar, Hijo de David, ten compasión de mí. Pues esta escena tan hermosa de la mujer cananea, Jesús le sale con ese reproche porque puede sonar como un reproche. No está bien quitarle el pan a los hijos para echárselo a los perritos. Porque es la consonancia que Jesús tiene por ser judío y es el pensamiento de los judíos. El Mesías viene para nosotros. Él ya tomó conciencia mesiánica en el bautismo. Pero como el Mesías viene para nosotros, Jesucristo también piensa que esa salvación en ese momento era solamente para el pueblo de Israel, para los israelitas. Y Él es muy claro, ahí lo dice. Cuando Jesús se refiere, yo he venido, he sido enviado a las ovejas descarriadas de la casa de Israel. Entonces ahí indica que no viene para los samaritanos, que no viene para los cananeos, que no viene para los venezolanos, que no viene para los colombianos. Pero desde la experiencia de fe que esta mujer hace, le cambia la perspectiva. Porque fíjense qué frase tan hermosa la de aquella mujer que hoy debe salir también de nosotros. Pero también los perritos se comen las migajas que caen de la mesa de sus amos. ¡Uh! El Señor quedó admirado por aquella expresión tan razonable de esa mujer cananea, aunque sea dame migajas, una migaja de Dios que Dios nunca nos va a dar migajas, porque inmediatamente le dijo a ella, ¡Mujer, qué grande es tu fe! Que se cumpla lo que desea, se lo dio todo lo que ella deseaba, la sanación de su hija. Pues el Señor a nosotros no nos da migajas, pero a veces nosotros mendigamos migajas al Señor, y tenemos que saber que Él lo da todo, que Él es todo, que Él se da completo por nosotros, y por eso Él es nuestra salvación. Pero esta lección tan hermosa de un amor eterno nos debe llevar a pensar en muchas actitudes. ¡Miren! Mucha gente que a lo mejor no ha hecho cursos de teología, que a lo mejor no tiene las posibilidades de estar en internet o de tener grandes enciclopedias, tiene una fe como la de esta cananea. Pero muchas veces los que más estudiamos pareciera que la razón nos gobierna y la fe queda a un lado. Había un documento importante del Papa Juan Pablo II, Fe y Razón. Eso era la unión, la consistencia entre ambas realidades humanas, pero la fe siempre tiene que estar allí. Por eso hay gente que no sabe ni leer ni escribir, pero sabe hablarle a Dios. Hay gente que es muy ilustrada, pero no sabe hablarle a Dios. Pues hoy en este tiempo tan hermoso, hoy pensemos en el Táchira católico, donde el Santo Cristo lo amamos y es nuestro patrono. Pues que seamos como esa mujer y como tantos que acudieron a él con una fe pura, pero que no seamos nosotros, donde está el Santo Cristo, los primeros incrédulos, sino que al contrario mostremos nuestra fe. ¿Y cómo mostramos nuestra fe en este momento? Obedeciendo, obedeciendo. Si yo creo en el Santo Cristo, y he escuchado al Obispo, y he escuchado a los sacerdotes, cuando dicen esa frase tan bonita, este año no vamos a la grita, el Santo Cristo viene a nosotros. Es para estar saltando, como dice aquí la primera lectura. Dice, griten de alegría, regocíjense, por el mejor de los pueblos, proclamen y alaben y digan, el Señor ha salvado a su pueblo. Cuando el Obispo, en la rueda de prensa que dio, dijo, el Santo Cristo viene a cada hogar, viene a cada familia, viene a cada institución. Es para hacer vida. Estas palabras del profeta Jeremías, griten de alegría, regocíjense, proclamen y alaben, porque el Señor viene a salvarnos. Y más en este tiempo, tan terrible, de tanta dificultad, con el COVID-19, el Santo Cristo de la grita, se lo decía yo hoy al Señor Obispo, le decía, Monseñor, qué grande es la fe de nuestro pueblo, animada por sus pastores. Mucha gente ha entrado con COVID-19, a las áreas de aislamiento del Hospital Central, yo soy testigo de gente de Puente Real, que ha entrado terriblemente enferma, y ya ha sido dada de alta. Cosa que no pasa, allá en Maracaibo, y en la Villa del Rosario, donde yo fui párroco recién ordenado, mucha gente amiga, mucha gente querida, ha muerto. entran y no vuelven a salir con vida, pero aquí tenemos un protector, que tenemos que amar, que tenemos que alabar y bendecir, y que ahora con más razón, porque viene a nosotros, el Santo Cristo de la grita, a salvarnos de esta plaga tan terrible. Por eso ese voto tan hermoso, que ha hecho el Obispo Diosesano, al decirle al Santo Cristo, que si destruye esa plaga, y que no le haga daño a los tachirenses, entonces, el Santo Cristo irá de parroquia en parroquia, cuando pase esta pandemia. Pidámosle pues al Señor, que tenga piedad de su pueblo, que Él es nuestro Pastor, y que esta noche, con ese concierto tan hermoso, que la música se encargue, para que el Señor destruya, todo lo que amenace, la raza humana. Elevemos nuestras plegarias a Dios nuestro Padre, por el Santo Padre, el Papa, por los Obispos, por los Sacerdotes, para que seamos siempre, los que motivemos, esa fe, de nuestro pueblo, en Cristo Redentor, roguemos al Señor. Por Venezuela, en medio de esta crisis, que ha producido la plaga, en todo el mundo, para que las autoridades, nos ayuden a cuidarnos, y también para que todos los venezolanos, tomemos conciencia, de que tenemos que prevenir, para no lamentar, roguemos al Señor. Por las intenciones de Radio Natividad, y de todos los que nos ven y escuchan, por Instagram, YouTube, Facebook y Zoom, roguemos al Señor. Por todos los radioescuchas, en la grita, desde Radio Natividad, les enviamos saludos, y damos gracias al Dios de Israel, porque ya se restableció la señal, y podemos llegar a sus hogares, roguemos al Señor. Por el cumpleaños de Edri Polanco, por el cumpleaños de Jesús Alirio Celis, por la salud del Padre Marcos, en el Vigía, por la salud del Padre Danilo Calderón, en Maracaibo, por la salud de Sor María Eugenia Celis, por un año más de vida de Saí Josué Vivas Galés, y también queremos pedir por Soremilce, la superiora del Colegio María Auxiliadora, una religiosa salesiana tachirense, que mañana celebra 50 años de ser consagrada, roguemos al Señor. Por el descanso eterno de Jorge Luis Hernández Gómez, Joel Escalante Rosales, Rosalina Rosales Pérez, Frailán Escalante Castro, José Agustín Buitrago, Teófila Borrero de Buitrago, todos los que han muerto por COVID-19, por las benditas almas al purgatorio, por el descanso de Alirio Celis, por el alma de Hilda María Martínez Marchand, a nueve meses de su partida, por la conversión y salvación de Gleivis Cormoto Gil Pernilla, roguemos al Señor. Le pedimos al Santo Cristo, el Cristo milagroso, 410 años de estar presente en estas tierras, para que el Señor le conceda a cada uno de nosotros lo que deseamos, como le dijo aquella mujer, todo lo que desea se te concede, que el Señor nos regale lo que cada uno de ustedes pide en este momento a través de la Eucaristía, roguemos al Señor. Atiende Padre bueno las súplicas que te dirigimos tú que vives y reinas por los siglos de los siglos, Señor danos sacerdotes santos, Señor danos religiosas santas, Señor danos familias santas, Señor danos niños y jóvenes santos, Señor aumenta mi fe. Viene el ofertorio, el Padre ofrece el pan y el vino, ofrezcan a ustedes su propia vida. El Señor nos ha invitado a estar con Él, en su mesa y amor, la promesa del perdón y en el vino y pan su corazón. En su mesa y amor la promesa del perdón y en el vino y pan su corazón. Cuando Señor tu voz llega en silencio a mí y mis hermanos me hablan de ti. Sé que a mi lado estás, me quedas junto a mí. Acoges mi vida y mi oración y mi oración el Señor nos ha reunido junto a Él, el Señor nos ha invitado a estar con Él, en su mesa y amor la promesa del perdón y en el vino y en el vino y pan su corazón. En su mesa hay amor la promesa del perdón y en el vino y pan su corazón. Este pan y este vino unido a la vida de ustedes les sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Señor, reciba de tus manos el servicio para la valencia y gloria de su nombre. Padre, el Señor tiene de todas las santidades. Santifica, Señor, estos dones y por medio del sacrificio de tu Hijo transforma toda nuestra vida en una continua ofrenda. Por Jesucristo nuestro Señor, el Señor esté con ustedes. levantemos el corazón y demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar Señor Padre Santo Dios Todopoderoso y Eterno por Cristo tu Hijo amado. Por eso, como cantan los ángeles en el cielo así decimos en la tierra sin cesar. Santo Santo es el Señor Dios del Universo Santo es el Señor lleno de su gloria está el cielo y la tierra santo es el Señor bendito el que viene en su nombre oh sana en el cielo santo es el Señor santo es el Señor la consagración es Cristo el Cristo del rostro sereno que se hace vivo y real presente en la Eucaristía santo eres en verdad Señor fuente de toda santidad por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu espíritu de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo Hijo tuyo y Señor nuestro el cual cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada tomó pan dando gracias lo partió y lo dio a su discípulo diciendo tomen y coman todos de él porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes Señor mío y Dios mío yo te adoro pero aumenta mi fe del mismo modo acabada la cena tomó el cáliz dando gracias de nuevo y lo pasó a su discípulo diciendo tomen y beban todos de él porque este es el cáliz de mi sangre sangre de la alianza nueva y eterna que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados hagan esto en conmemoración mía Señor mío y Dios mío que tu sangre preciosa nos lave de todo pecado de toda enfermedad maligna nos libre de los enemigos del alma que tanto nos hacen sufrir nos hagan visibles a la maldad de los hombres este es el sacramento de nuestra fe anunciamos tu muerte pero clamamos tu resurrección ven Señor Jesús así pues Padre al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu hijo te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo acuérdate Señor de tu iglesia extendida por toda la tierra en el Papa Francisco nuestro obispo Mario su obispo auxiliar Juan y todos los que cuidan de tu pueblo llévales a la perfección por la caridad acuérdate también de nuestros hermanos que ya se durmieron en la esperanza de la resurrección y de todos los que han muerto en tu misericordia admíteles a contemplar la luz de tu rostro ten misericordia de todos nosotros de los enfermos con COVID-19 en todo el país y en el mundo y así con Santa María Nuestra Señora la Virgen de los Desamparados San José los Apóstoles los Protectores contra las Epidemias San Roque y Santa Rosalía de Palermo merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas por Cristo con Él y en Él a ti Dios Padre Omnipotente en la unidad del Espíritu Santo todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos Amén llenos de esperanza porque Dios es un Dios cercano que nos ama y porque ese Hijo de Dios tan maravilloso que es Cristo el Cristo del rostro cerebro viene a nosotros este año digamos todos el Padre Nuestro Padre Nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo danos hoy nuestro pan de cada día perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal líbranos Señor de todos los males concédenos la paz en nuestros días para que ayudados por tu amor y misericordia vivamos siempre libres de pecado protegidos de toda perturbación y enfermedad mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Señor Jesucristo Señor Jesucristo que estás aquí que dijiste a los apóstoles y hoy dices a cada uno la paz les dejo y mi paz les doy no tengas en cuenta nuestros pecados sino la fe y el amor de tu iglesia conforme a tu palabra concédenos la paz la unidad la salud y el deseo de ir a misa todos los domingos del año tú que vives y reinas por los siglos de los siglos que la paz del Señor esté siempre con ustedes y cuando el fin Cordero de Dios Tú que quitas el pecado Ten piedad, ten piedad ten piedad de nosotros Cordero de Dios Tú que quitas el pecado Ten piedad, ten piedad Ten piedad de nosotros Cordero de Dios Tú que quitas el pecado Danos, danos, danos la paz Danos, danos, danos la paz Él es nuestro médico y nuestra medicina Él es el Santo Cristo de la grita el Cordero de Dios que quita los pecados y las enfermedades del mundo dichosos ustedes atentos a la Santa Misa Señor no soy digno de que entres en mi casa pero una palabra tuya bastará para sanarme que el cuerpo y la sangre de Cristo nos guarde y custodie para la vida eterna gusten y vean que bueno es el Señor dichosos los que lo buscan mientras el Padre comulga recen por Él y por todos los sacerdotes católicos Digan en casa esta oración Señor Jesús no te puedo recibir en la hostia santa pero te abro mi corazón y las puertas de mi casa para que habites en mí protejas a los míos aumentes mi fe me hagas buen cristiano amén hoy declaro tu majestad incomparable es tu santidad tú eres el Hijo del Dios viviente mi Salvador hoy declaro tu majestad incomparable es tu santidad tú eres el Hijo del Dios viviente mi Salvador tú eres el Hijo del Dios viviente tú Jesús mi Salvador te adoro a ti tú eres el Cristo el Hijo del Dios viviente tú Jesús mi Salvador te adoro te adoro a ti te adoro a ti te adoro a ti y haz los dignos de alcanzar la salvación eterna por Jesucristo nuestro Señor que el Señor te diga a ti y a mí que grande es tu fe que se cumpla lo que deseas pero que grande es tu fe va unida a la obediencia y ahorita hay que obedecer han hablado nuestras autoridades eclesiásticas y han dicho que nos tenemos que quedar en casa que el Santo Cristo este año viene a nosotros una gran ganancia Él viene a quedarse con nosotros y nosotros convertirnos en santuarios ahora sí hay que hacer vida con esa plenitud del alma somos templo del Espíritu Santo porque Cristo el Santo Cristo de la Grita viene a nosotros viene a nosotros que eso quede grabado en nuestro corazón y empieza hoy con ese concierto que a continuación se va a transmitir por las redes sociales también por Radio Natividad con artistas católicos de todo el mundo con esas personas que convierten la música en oración y el día 6 la fiesta de la transfiguración del Señor aquí conocido y amado como el Santo Cristo de la Grita porque nos muestra su verdadero rostro el rostro del hombre humilde y sencillo del Táchira el Señor quede con ustedes la bendición de Dios Todopoderoso Padre, Hijo y Espíritu Santo les bendiga acompañe y proteja siempre nuevamente agradecerle los gestos que todos han tenido hoy con los párrocos al felicitarles por ser el día de San Juan María el día del párroco y también por ese maravilloso retiro que nos ofreció hoy Monseñor organizado por los sacerdotes también para los sacerdotes y muchos de ustedes también lo escucharon por Radio Natividad Dios les pague la Santa Misa ha terminado en este altar de Radio Natividad ahora comienza en sus vidas podemos irnos en paz Mientras recorres la vida tú nunca solo estás contigo por el camino Santa María va ven con nosotros a caminar Santa María ven 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 con nosotros a caminar Santa María ven Santa María ven gracias Señor porque quisiste celebrar tu entrega en torno a una mesa con tus amigos para que fuesen una comunidad de amor Radio Natividad transmitió la celebración de la Santa Eucaristía desde la Casa de Oración Virgen María de Jerusalén Virgen María de Jerusalén